Aguilar González Valentina Ranquiares ¿Estás bien? ¿No? Aguilar González Valentina 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 ¿Alguien que esté aquí y no esté en la lista, que no haya nombrado a todos los nombres? ¿Sí? Si, como le dan cuenta, estamos solitos. ¿Está la tía María José? Sí. Entonces, ustedes van a ser 20 años cuando ustedes entienden porque yo no puedo atrever al mismo tiempo. Hay que levantar la mano. Levantar la mano. Sí. Ya la van a estar en la mesa. ¿Lo vamos a organizar o qué? ¿La sala? No. ¿Esta es la sala? No. ¿Esta es la sala? Sí. ¿Y los materiales los tienes que ir ayer? ¿Cuál es mi foto, cierto? La verdad es que ahí sacó fotos. Pues vamos a instlarar los papás, mis papás. Entonces, ese es el objetivo de hacer, que consiste. Tiene que mantenerse, como le dije, ordenado. Y y... veamos. Eso, bien. ¿Está bien? Sí. ...y de muy bonito, con muy bonita letra, que se está pidiendo, tiene un nuevo crema, no tiene problema. ¿Ya? Y comunicamos lo que aprendemos, es muy importante. Cuando hay hijos, estamos ahí. ¿Ya? ¿Qué tenemos? ¿Ya? La sala está con paneles. Estos paneles van a estar siempre decorados. Ya sea porque aquí ya colombra el monitor, o con su trabajo. ¿Ya? ¿Ya? Durante el año, sobre todo, en el día de hoy, 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 se van a llevar un poco con una hojita grande. Influenal en el día de hoy, demographics combalания. Este documento, en el día de hoy, por absolutio, frío, tur achieved un poco歌ar off. En el día de hoy, en el día de hoy, se me procura un poco, que van a ver el amor. Este documento, paraatro lembrчно, se estángatando un poco sufrir, ¡Gracias! Pajarillo, pajarillo Noelia, así Que vuelas por mi ribera ¿Por qué no vuelas ahora que llegó la primavera? Me dijiste que eras firme Como la palma llanera Si la palma fuera firme No la seca la candela No la tremolara el viento Como la con la llanero A mí me pueden llamar Dejar a la belleza Yo soy la que hace llorar Los corazones por dentro Y soy como la cocina Que cocido un buen volento Y soy como los temblores Que vienen de tiempo a tiempo Y soy como el picaflor Que anda siempre muy contento De la cosa a los rosales De los páramos al viento Me van a cambiar de casa De malaga del cimiento El sol le dijo a la luna Mujer, métete pa' adentro Porque si de noche no saben el cimiento ¿Y si de noche no saben el cimiento? ¿Qué pasó a la picaflor? ¿Qué pasó a la picaflor? A ver ¿Qué hizo Francisco? ¿Puedes preguntarte al cimiento? ¿Con la playa? Gracias por ver el video.